Vamos a presentarles que somos Alma Sideral de Salta Capital, una banda de rock pop sideral y bueno, presentarles a Richard en batería, Iago Burgos en teclados y quien les habla, David ¿Hace cuánto que están tocando juntos? La banda inicia en el 2012, así que con un trío, pero ahora en la actualidad está Richard en batería él se incorpora en el año 2016, así que estamos felices de poder trabajar con él y junto a mi hermano también que es magnífico poder trabajar los tres juntos esto que es la música ¿Han grabado? ¿Están en camino de eso? Sí, hemos sacado un primer disco que se llama Es Hoy con 13 canciones propias y ahora se viene un segundo disco que vamos a sacar single presentando temas nuevos también así que ya ahora estamos en proceso de grabación y bueno, felices de presentar a la gente lo nuevo ¿Aquí están promocionando solamente o tienen algún tipo de actuación o algún contrato? Ahora estamos promocionando lo que es, conociendo un poquito lo que es Alma Sideral y bueno, invitarles también a la gente que pueda entrar en las plataformas ahí nos van a encontrar poniendo Alma Sideral todo junto en Spotify y también en YouTube escribiendo Alma Sideral y bueno, también en Fanpage y en Fecos también como Alma Sideral Bueno, Alma Sideral, ¿cómo surge ese nombre? Alma Sideral, bueno, es interesante la pregunta que me estás haciendo es muy significativo para nosotros porque quisimos representar el hombre con el universo más que nada, que Alma representaría el hombre y Sideral que los espacios, las galaxias serían el universo a contar dos palabras, lo cual nosotros en nuestras canciones expresamos todo lo que sentimos nuestra experiencia de vida más que nada hacemos un compromiso social lo que estamos haciendo fuera lo que es la política, pero bueno, queremos hacer más que nada nosotros estar en ese compromiso social Bien, como decía, están promocionando pero dentro de poco hay la posibilidad de que estén en algún escenario, en alguna presentación acá en Güemes Sí, sería un placer poder tocar acá en Güemes y bueno, ya tenemos que contarte que también el año pasado estuvimos haciendo una gira por toda la Argentina y creo que estamos muy felices de poder tener esa linda experiencia ahora lo queremos volver a hacer, así que será un gratuito Como en Güemes, en Güemes Claro, iniciando con Güemes, Metan y bueno, así recorriendo otras provincias también Te deseamos buena suerte, bienvenido a Güemes y esperemos que pronto te estemos escuchando Muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente que ve el programa y a toda la gente de Güemes, un placer, la verdad que hoy nos llevamos una vibra impresionante con todo lo que hemos recorrido quizás poquito, pero creo que nos llevamos creo que entre los tres, una linda vibra de toda la gente de Güemes